Yo soy Sally Hughes, soy profesora asociada en la Escuela de Comunicación en el Departamento de Periodismo y Gerencia de Medios, y también doy clases en el Programa de Estudios Latinoamericanos. En los últimos 10 años el cambio en el sistema político mezcló con cambios en la producción y venta de drogas a nivel mundial y eso influye para que los carteles mexicanos crecen de poder, la violencia crece, y eso crea una situación donde los periodistas enfrentan en algunas partes del país los carteles y políticos locales que usan la mano dura, no necesariamente para gobernar bien, para corrupción y otras cosas. Entonces el contexto se pone muy, muy, muy complicado y de hecho las organizaciones internacionales han documentado más que 90 asesinatos, más que una docena de periodistas desaparecidos. Lo que se ha notado que va un poco contra de la idea popular es que no son los periodistas corresponsales de guerra, ellos sí entran en riesgo y a veces desafortunadamente son asesinados o mueren, pero si ves en los últimos 10 años la mayoría son periodistas trabajando a nivel local y muchos de ellos también en contra de las ideas que tenemos trabajan en democracias, pero son democracias con altos niveles de violencia. Podemos medir con algún rigor el impacto de la violencia, la amenaza contra los periodistas. También podemos, por ejemplo, ver qué predige que un periodista autocensura y obviamente es la amenaza directa, trabajar en contextos de amenaza, pero también muestra que la debilidad económica de los medios es importante porque la percepción de influencias de actores y fuerzas económicas también predigen la posibilidad o la probabilidad de autocensurar. La primera esperanza es que apoyamos a fortalecer o apoyamos la base de información sobre el fenómeno, que es importante para la sociedad. La segunda sí es que llega a los actores gubernamentales y no gubernamentales que están trabajando en el tema, que tienen buena voluntad, que quieren hacer las cosas bien, pero no tienen información sistemática. Entonces, si podemos apoyar información sistemática de qué está pasando y por qué está pasando, eso yo siento es nuestro trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.